¡Hola! Nosotros somos Triciclo Rojo y próximamente estaremos en el Festival Internacional de Santa Lucía presentando la obra Vagabundo, ¿A dónde te separa el viento? Podrán ver ahí la aventura de tres vagabundos que están buscando cómo reparar la luz del faro entonces vengan porque habrá mucha música, mucho video y muchos colores y serán muy atractivos para ustedes el tema del festival este año es el cuidado del planeta tierno así que de las artes a la calle, este año se sumará una ola de amor por el planeta los esperamos en el Festival Internacional de Santa Lucía